Sevilla Sevilla será mi cuna de Paris Si estoy lejos de ti No me siento feliz Vivo enamorado Y de tu gracia, de lo bonito de tus rincones De las flores que en tu calle Se asoman por los balcones Sevilla no soy porque lo vivo ¿Por qué lo siento y por qué lo canto? Ay Sevilla de mi alma ¿Por qué te querré yo tanto? Sevilla eres tú pa' mí Como una estrella en calzón Entre rosa y jambi Y aromas de azah Sevilla tú eres Como un casito, como un casito de mi gente a mía Y te llevo por banderas Por los caminos de España Sevilla Y Sevilla no soy Porque lo vivo Porque lo siento y por qué lo canto Ay Sevilla de mi alma ¿Por qué te querré yo tanto? Sevilla no soy Porque lo vivo Porque lo siento y por qué lo canto Ay Sevilla de mi alma ¿Por qué te querré yo tanto? Y Sevilla no soy Porque lo vivo Porque lo siento y por qué lo canto Ay Sevilla de mi alma Como una estrella en calzón Desde la calle pureza a la calle alfajarería Desde la calle pureza a la calle alfajarería Me llevo dando paseo hasta las claras del río Ay que bonita tiene la cara mi morenita Mi novia tiene un vestido de lunares blanque y granas Mi novia tiene un vestido de lunares blanque y granas Y lo más clene hasta noche En la vela de Santana de los balcones cuando tú pasas te tiran flores No te vayas a tu casa de Nacieta No te vayas a tu casa de Nacieta No te vayas a tu casa de Nacieta A no se estaba soñando que me quería, que me quería, que me quería Si no despierto pronto me muero de la alegría Si no despierto pronto me muero de la alegría Y trátame con cariño que los corazones lloran igual que lloran los niños Que los corazones lloran igual que lloran los niños No te vayas a tu casa de Nacieta 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 No te vayas a tu casa de Nacieta